Me extrañaba que aquí en el Salvador lo pudieran poner esto. No hay esa camisa en el Salvador. Qué bonito, sí está bonito. ¿Dónde es el estante? Sí, el original. Para que aprenda, hija, mire, güey. Sí, dice Jonathan 11. Ah, sí, Jonathan también anda una, va. Gracias, familia Viera Gómez, gracias. Ahí te puso algo. Ah, más regalos, hay más. Emilia Noche le dio el regalo. Ah. Jonathan, Emilia Noche te dio el regalo. De verdad, pues, ¿qué fue? Le trajo un burrito de chipotle que le encanta. Ay, qué chivo. A esta hora se lo comió. Ah, a las 12. Solo por eso dejé la dieta. Ay, qué chivo. ¿Qué siente que su papá ya vaya para viejito? Le digo yo. Se aflige. Se aflige. ¿Por qué su cumpleaños es tan único? Porque no hay nadie como tú. Ay, qué chivo. Si usted no llora, yo soy. Son cartas de cumpleaños. Le dieron todas las cartitas. Ay, una cartita bien chiva. No, no, no. Sí, léala, léala, léala. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Pero, léala, no lo da al cama. Léala, voz alta. Léala con sus propias palabras. No, 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 no. Lea. Sí, cama, léala. No, 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 no. Está llorando. Vayan a tres chiles. No hay agua, no hay agua. Léala, cama. Es tu cumpleaños. No, es tu cumpleaños, cama. Es tu cumpleaños, cama. Ya que, señorito, papá, no has envejecido un día más de ello. Eso me gusta mucho. Te deseo un feliz cumpleaños y que cumpla muchos años más. Feliz cumpleaños, po. Estas son tus palabras. Sí, abrazo, abrazo, abrazo. Ay, qué bien. Bastante, a ver. Ok. Relancé el cartoncito. ¿Te vas a meter una camisa en la mía o en la mía? No, lo mismo. Es las mismas, de las mismas. De las mismas. De las mismas. Oh, el tercer es otro. ¿Cómo la tendrisa? Oh. ¿Y su camisa? Le da pena, le da pena. Esta es... De Kiko. De Kiko. Le da pena, viejo Chele. Levanta, viejo Chele. De todo el mundo. De como tiene el nombre. No, 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 no. No vuela. Enseñen, enseñenla. Ahora para la batalla. Ahora para la batalla oficial. Sí, leoncito. batallero y 24 7 otra carta miren lo que dice ah ya puede escribir pues que bonita hoy cumple años gordo que tu día estés programado con mucha diversión y felicidad te amo feliz cumpleaños papá que lindo saludito machucito que precioso guarde bien esa tarjeta manchoncitos los manchoncitos se ven bien bien bonitos debajo de la mesa es que le da pena viejo chel es penoso ya viejo chel ya no termino de leer de roger para camarón que por cierto me hizo un video que lo puso en el grupo y me lo mandó a mí también no en el grupo lo puso donde aparecía como una recopilación de por mi cumpleaños pero con las camisas que me han mandado a regalar que chido no lo hemos visto muchas gracias roger pues la ya con esa ya van vamos a andar uniforme porque no están sapos no porque y los modelos que ocupa roger tienen tantas camisas ajá como usted cabal él me dijo que yo voy a ser su modelo así que roger yo quiero ser su modelo si mi cuerpo no le doy jajajajaja 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 pensó en voz alta jajajajaja así veo que pensó en voz alta voz alta porque la repugnosa yo digo que el cuerpo no me gusta quiere decir que la cara así no no tampoco ya lo que importa ya lo que importa ya lo que importa porque la verdad que le dijo mira le queda su mano es cierto es cierto es cierto es como no se preocupe que hay modelos de la talla XL ey que chivo está es de los mismos de chistimba roger se sabe la medida exacta de todo si de la talla y todo mira que genial le quedo vamos a andar uniformado don Johnny ey que chivo camarón que sabe que es lo que me gusta de este ajá que no me va a ver la pelona jajajaja jajajajaja vamos a andar uniformado don Johnny aparenta y necesitas una pelona si 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 no no llega no llega no llega y Emily fue la cómplice ella trajo todo eso oh bien Emily jajajaja ya saben yo soy viajera oficial jajajaja ya va a cobrar jajajaja ya va a cobrar caso 7 camisas si de todos los lobos jajajaja esa roja yo se la vi esa roja se la vi a Roger y Roger me dijo yo pronto voy a hacer un envío me dijo y cabalito era esa que chiva que chiva los bichos de los bichos de los bichos no tenemos de los bichos no tenemos ajá no tenemos de los bichos para todos los canales muelas y montones con 7 de todos los canales que lindo esta esa ese colores que bonito de los juniors ay que chiva esta esa esa esta chiva ya si le dije 12 pero esta emocionada el columpio una con todo con esta si 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 a mesa columpio lo bueno que es estar tan gorda no no la fatima la rezó yo vomité cocinando cuela cocinando lo voy a pasar a Yancy si mire pues que chiva cocinando 4k cocinando que buena esta es si le mando la colección de todos los canales bueno aquí veo 7 otra de serie de serie de serie que chiva mire camas cuando nos andes supervisando ve serie 4k ajá a los camarógrafos camas para cuando el día que andamos serie todos andar con esas camisas va y esa y esa y 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 Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga, mamá, yo me merezco una así también, no sé por qué, pero no sé, yo paso 24, yo estoy apoyando por el top 1, una de Leóncito Roger, sí está chiva, yo se la pago, sí, qué envidia, no sé si será ese León, el que le da el toque, el azul, pero sí, queda chiva, sí, el color, es que esos animales son muy chivos, sí, miren ahí está, ve, o sea que está él, le cumple, qué chivo está, usted va a ser modelo, pero la talla XL es muy chivo, sí, y viene también esta plaquita, miren, Oh, para la vitrina, 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 sí, me daría bien, algo le voy a poner en la Yeli, sí, está chiva, y más todavía, es de la Maratón, Ah, pero esto seguro que es mía, no es para el premio de... No, para vos, seguro, yo digo que a usted le envió hasta... Es que lo de él, yo lo mando aparte, le envió hasta el estreno, el 24 y el 31, ¿no? ¡Gama! Eso sí, eso no me gusta, porque no me representa, Ah, pero ya sé por qué me lo mando a mí, porque yo gané la... Eso le iba a decir ya ahorita, porque ganó la primera... ¡Gama! ¡Gama, yo la gané! Es que usted le mandó por la calle, porque ganó, Él te la mandó porque la ganaba, pero en todos los ensayos, porque en la original, en la original, nada. ¿Por qué no competía? Por eso. Vaya, imagínese si contábamos, va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué es la que te le cuesta? Ocho. Ocho con esa. Una colección. Si se quiere deshacerte de una, díganos. Mire, don Johnny, lo mejor es que hasta los lobos con el color de camisa combina. Ah, combina. Sí. ¿Te resaltan? Sí, cama. Hasta ahora vamos a ser. Así que, muchas gracias, Roger. La verdad que él me ha mandado a regalar muchísimas cosas a mí, muchísimas, quizás hasta más que Zapo, ya va. Sí, sí. Zapo era como... Era de Roger. Mayonard, Zapo. Ajá. Por ahora no está desgraciado. Pero, pero ya con este niño que me ha hecho demasiadas cosas para mí, la verdad. Y... Ah, pues regálenme una. Ya va a salir demasiadas cosas para mí, pero si quiere me puede mandar esto o lo otro, porque siempre sale con eso. ¿Se acuerda a la vez del protector aquel? Bueno, me hace falta este lobo, me hace falta el otro, y ahí se lo mandaron. Conozco las claves de pedir de cama.